Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, que alegría poder tenerte con nosotros, una vez más, conectado, conectada a este culto de adoración a nuestro Dios. Dios, de parte del Señor y de nuestra congregación, te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, siempre con el buen deseo de que Dios te bendiga. El Padre es generoso y bueno, y se complace en tener misericordia, y su misericordia se renueva cada mañana. Él te ama, y dio a Jesucristo por ti, y si dio al Hijo, con el Hijo dará también todas las cosas. Reitero, eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Juntos ahora estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, la porción bíblica se encuentra en Efesios, en el capítulo 2, los versículos desde el 1 hasta el 10. Y dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, el pero de la intervención de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó. Y asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos, atención, hechura suya, creados, no remendados, creados en Cristo Jesús. No educados, creados en Cristo Jesús. No mejorados, sino creados en Cristo Jesús. Para buenas obras, propósito. Las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Proyectemos el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad. Estamos hablando de la voluntad y de los deseos. Estamos hablando del querer y el hacer. Y cómo los deseos rigen la voluntad. Y ahí dice que nosotros en el pasado, en otro tiempo, vivimos en los deseos en nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por consiguiente, éramos hijos de ira, igual que los demás. Estamos hablando acerca de la voluntad. Nosotros sabemos que el Señor Jesús murió para salvarnos, pero murió también para ser Señor de nuestras vidas. El Señor no nos salvó con el objetivo de ser el Señor simplemente para gobernarnos, sino que al gobernarnos Él puede conducirnos como ovejas hacia su propósito santo. Primeramente, alimentándonos con los pastos y mitigando nuestra sed en los abrevaderos de su gracia. No es un amor egoísta, pero Dios sabe que trayéndonos a Él es que está nuestra victoria y nuestra esperanza. Por eso el Señor, que es rico en misericordia, no solamente nos salvó de la condenación del pecado, sino del dominio del pecado en nuestras vidas. Hemos dicho, y lo decimos ahora en forma de repaso, que el pecado entró en el mundo por una desobediencia. Cuando nuestros padres obedecieron a la serpiente, fue una tentación, una seducción del diablo, pero el resultado no cambió. Nuestros padres entregaron su voluntad a la voluntad del enemigo de Dios. Y en ese sentido, desoyeron a Dios, desobedecieron a Dios. Y el Señor dejó de ser, valga la redundancia, el Señor de sus vidas. y Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo. Llegó a gobernar y sigue gobernando al hombre carnal, al hombre que no se somete a Dios. Entonces, es muy importante que ustedes relacionen la palabra señorío con la palabra obediencia, con la palabra voluntad. Si la voluntad no obedece, entonces, Cristo en este caso no es Señor de nuestras vidas. Es bueno enfatizar que no nos olvidemos que al Cristo redimirnos, nosotros llegamos a ser propiedad de Cristo. así que Él tiene autoridad y dominio sobre nosotros. Pero Él no hizo como el diablo, que el diablo a través de un engaño nos sedujo y así mismo sigue haciendo individualmente, usando la programación de la naturaleza viciada, caída, que está en nosotros y a través de ella que ejerce una ley, una influencia muy poderosa porque es una naturaleza en nosotros y usando esa fuerza que tenemos, esa inclinación hacia el mal, pues logra que nosotros sometamos nuestra voluntad al señorío infernal de su reino de tinieblas. Nosotros nos ofendemos si alguien nos dice hijo del diablo, no queremos ser hijos del diablo, pero ahí habla, ahí habla de ser hijos de ira y ser hijos de ira es ser hijo o hijos del diablo. Jesús dijo ustedes a los a los fariseos hijos de vuestro padre el diablo sois porque el diablo es como ustedes mentiroso y padre de mentira es un hebraísmo los judíos usan mucho en la expresión hijo de Dios hijo del diablo hijo de Belial hijo de ira se usa mucho eso nadie nosotros no somos hijos ya de ira porque Cristo Jesús en la cruz del calvario tomó sobre sí la ira y la indignación de Dios por causa del pecado y todo el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados no solamente físicamente sino espiritualmente no somos hijos de la ira somos hijos de misericordia somos vasos de misericordia y aunque quizás en el presente estemos atados a ciertas debilidades el Señor nos ve no tanto como estamos sino como Cristo logró que estemos la gracia se manifiesta de manera que Dios no nos mira como somos sino como Cristo es Dios nos ve en Cristo si no nos viene en Cristo hay de nosotros pero nos sigue viendo en Cristo pero una cosa es haber pasado el examen de Cristo en el examen de Cristo Cristo ocupó nuestro lugar y Él lo hizo todo y nosotros no participamos de la salvación la salvación fue obrada en el pasado el Padre se la responsabilizó a Jesús por esa salvación Jesús tomó nuestro lugar en todo el sentido nació por nosotros vivió por nosotros murió por nosotros fue sepultado por nosotros resucitó por nosotros ascendió al cielo por nosotros y por nosotros representándonos está la diestra del Padre esa obra fue terminada finiquitada concluida y Jesús dice que el diablo no tiene acceso a esa obra ¿por qué? porque ya el diablo fue derrotado una vez y para siempre y allí no entra polilla ni orin que corrompa el diablo no tiene acceso de hecho se cree que cuando Cristo ascendió con la llevando cautiva la cautividad y subió llevando la redención en sus manos el enemigo fue echado fuera como dice Apocalipsis alegres a los cielos porque Satanás fue echado a tierra el diablo cayó cuando Cristo ascendió y nosotros cuando Cristo ascendió ascendimos con él denle un aplauso al Señor Amén esa es la obra de Cristo en la cual nosotros no participamos sino que recibimos los beneficios de su gracia los beneficios de sus logros redentores y salvíficos pero en la en el ministerio del Espíritu Santo en la obra del Espíritu Santo nosotros no somos pasivos somos activos la obra la obra en Cristo fue hecha totalmente por Cristo de tal manera que aún aceptarla es pasiva porque Dios tuvo que resucitarnos como dice ahí de entre los muertos para que pudiéramos creer en Cristo aceptar a Jesús naturalmente a través del hombre nuevo como Dios nos ha enseñado pero tenemos que pasar el examen del Espíritu Santo ya pasamos el examen de Cristo y lo pasamos porque Él tomó el examen por nosotros pero el examen con el Espíritu Santo todos tenemos que pasarlo naturalmente tenemos a nuestro favor la guianza el poder y el ministerio del Espíritu Santo es una obra dentro de nosotros es una obra a favor de nosotros el Espíritu Santo vino a una segunda labor que estaba en el plan de Dios que es que esa salvación tan grande tan poderosa tan única no se quedara siendo simplemente una obra representativa legal y sustitutiva sino que esa obra de Cristo llegue a nuestras vidas y afecte todo nuestro ser cuerpo alma y espíritu porque aunque la obra del Espíritu Santo es la santificación y la santificación fue asignada al Espíritu Santo la verdad que el Espíritu Santo no santifica a nadie sino a través de la santificación que es en Cristo Jesús amén pueden entender eso cuando Cristo nos redimió de hecho la redención no es más que una santificación una santificación porque Cristo cuando saldo nuestra deuda delante delante de Dios y quitó el pecado como obstáculo como impedimento después que quitó el mal entonces no santificó para Dios como dice Hebreos en esa entrega de Cristo fuimos todos santificados por esa voluntad de Jesús el Espíritu Santo lo que hace es que trae la obra de Jesús a nuestras vidas y esa obra que en Cristo nos libró de la condenación y nos y nos libró de la maldición de la separación esa misma obra que nos santificó delante de la vista del Padre para que siendo culpables en Cristo nos declarara inocentes y nos viera como tales esa misma obra santificadora la toma el Espíritu Santo y la trae a nosotros entonces con esa misma victoria de Cristo Él hace que seamos más que victoriosos por medio de Aquel que nos amó muy bien nosotros tenemos un hombre nuevo el hombre nuevo no es más que Cristo en nosotros la esperanza de gloria Cristo es el hombre nuevo en nosotros cuando digo que Cristo es el hombre nuevo en nosotros tiene que entenderlo yo no estoy hablando aquí metafóricamente no estoy hablando representativamente pero el diseño de Dios para crear el hombre nuevo es Cristo yo siempre ilustro el nuevo nacimiento con el nacimiento de Cristo cuando el Espíritu Santo vino María el vientre de María era un vientre un vientre pecador porque María no era inmaculada como se enseña no era inmaculada porque María tenía padres que eran pecadores y tenía padres que eran pecadores María no podía ser inmaculada María era una mujer santa correcta que vivía la ley de Dios devota al Señor temerosa de Dios y a un apartado del mal como Job y otros santos de Dios pero María era una pecadora así que María no era inmaculada cuando el ángel le dice a María que ella iba a tener un hijo ella se asombra y dice ¿cómo será esto? yo no conozco varón el ángel le dijo el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y te hará sombra y lo que nacerá de ti será el Santo de Dios y será llamado hijo del Altísimo Jesús fue el primer hombre que nació por el Espíritu Santo primer hombre que nació por el Espíritu Santo Jesús es el primer nacido de nuevo pero Cristo no solamente nació en el Espíritu yo lo digo en el libro de la vida en el Espíritu porque lo dice la Biblia Jesús creció en el Espíritu Jesús fue bautizado en Rodán por el Espíritu Jesús fue dinamitado por el Espíritu dice Pedro Jesús Nazareno varón aprobado por Dios dicen los hechos que anduvo entre nosotros haciendo milagros y maravillas porque Dios estaba con él fue dinamitado por el Espíritu Hebreos dice que se entregó a Dios en la cruz por el Espíritu y también dice en Romanos 1 que fue declarado hijo de Dios con potencia por medio de la resurrección y dice también Pablo escribiendo a Timoteo que Cristo fue justificado por el Espíritu recibido arriba en gloria Cristo es el primer hombre nacido de nuevo en Romanos capítulo 8 Pablo dice que a los que conoció a estos también predestino para que lleven la imagen del hijo para que lleven la imagen del hijo entonces esa imagen porque Cristo es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia esa nueva creación de Dios en el vientre de María que es el hombre nuevo naturalmente escuchen el primer hombre es Adán era de la tierra Adán tuvo una descendencia estuvo Abel Abel murió porque lo asesinaron lo asesinó Caín pero vino nació Zed y Adán fue creado del polvo de la tierra y dice que cuando tuvo el primer hijo dice y conoció Adán a Eva y nació un hijo a su semejanza llama porque era carne y sangre un alma viviente entonces Adán tuvo una descendencia natural y física como Adán pecó toda la descendencia pecó ahora Cristo Jesús nace como el segundo Adán y nace de nuevo nace ahora creado por Dios en el vientre de María como dice fuimos creados creados en Cristo leímos ahí fuimos versículo 10 pónganlo ahí fuimos creados en Cristo para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces fuimos creados en Cristo todos fuimos creados en Adán en el hombre viejo y todos fuimos creados en Cristo en el hombre nuevo Cristo Cristo es el primogénito entre sus hermanos el primer hombre nacido por el Espíritu Santo en la tierra entonces tal como fue Adán son todos los hombres tal como es Cristo son todos los nacidos de nuevo y es el mismo diseño para Dios poder poner la esperma perfecta de Cristo en el vientre de María que es un milagro Dios tuvo que hacer una placenta como hacen las madres y adentro de la placenta ahí aisló toda herencia moral de de quizás tenía rasgos físicos de María pero no heredó la la degeneración que María heredó de Adán entonces ahí está el milagro como Dios pudo poner algo perfecto en un vientre imperfecto eso es nacer de nuevo todos nosotros nacimos de la misma manera está por toda la Biblia Cristo es el primogénito entre sus hermanos dice hebreos romanos o yo que a los que conoció a estos también predestinó para que lleven la imagen del Hijo ahí dice que fuimos somos somos que cosa hechura suya no remiendo suyos no transformados suyos no mejorados suyos dice porque somos hechura suya así como el vientre de María el Espíritu del Señor vendrá sobre ti te hará sombra una vez el Espíritu Santo entró a mí hizo sombra y nació un hombre nuevo en mí creado de acuerdo a Dios como dice como dice Efesios en justicia y santidad de la verdad somos hechura suya creados en Cristo Jesús porque él es el primer Adán es el segundo Adán de la nueva creación para buenas obras porque el hombre nuevo fue tiene la imagen de Dios y todo lo que hace es bueno puede amar creer y todo como enseña primera de Juan y las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces la buena sobra fueron creadas en Cristo en nosotros está ahí esas buenas obras son como el ADN o DNA ahí está nuestra genética nuestra herencia en Cristo ¿aí te entiendes? esas buenas obras así como usted tiene en Adán usted fue creado en Adán después del pecado para malas obras y usted tiene una naturaleza pecaminosa que está viciada desde la cabeza hasta los pies no puede agradar a Dios ni tampoco no quiere ni puede pero en el hombre nuevo por eso Dios lo está enfatizando usted fue creado en Cristo Jesús para buenas obras y esas obras fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas están ahí están ahí en su ADN en su en su tendencia fueron creadas por Dios en el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros amados ¿pueden entender eso? ¿se puede entender? pídale a Dios que les revele esto esto no son palabras bonitas una linda predicación y una revelación esto es más es una vivencia esto es lo que hemos recibido de Dios entonces Cristo es la imagen Cristo es el primogénito Cristo es la primicia Cristo es el diseño del Padre así como dice que individualmente somos el templo del Espíritu Santo y también colectivamente como cuerpo de Cristo somos también el templo del Espíritu Santo de la misma manera de la misma manera amados sucede en todo se aplica individualmente Dios ha creado un hombre nuevo en cada uno de nosotros pero según Pablo en Efesios él está también creando ese hombre nuevo Cristo en toda la iglesia colectivamente Pablo dice primero de Corintios que todos fuimos bautizados en un espíritu el día del Pentecostés cuando la iglesia fue bautizada todo el cuerpo de Cristo de siempre fue bautizado por el Espíritu Santo hay un bautismo colectivo y un bautismo individual por el Espíritu Santo somos templo individual del Espíritu y somos un templo colectivo del Espíritu somos una nueva creación en lo individual pero Dios está también tiene un hombre nuevo en toda la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y el todo de ese cuerpo de un aplauso al Señor Amén y Pablo habla de la plenitud de aquel que todo lo llena eso es la iglesia en Cristo eso es Cristo en la iglesia eso es lo que el Señor quiere alcanzar con todos nosotros amados es algo maravilloso es algo glorioso es algo solamente no solamente para celebrarlo y adorar a Dios sino para vivirlo porque si recibir la noticia nos agrada nos satisface nos llena de gozo hace espantar la tristeza el desaliento el desánimo la frustración y todas nuestras derrotas que será vivirlo que será vivirlo una cosa es recibir una buena noticia y una cosa es cuando esa nueva noticia se hace realidad en nosotros el Evangelio tiene que hacerse realidad en ti la vida eterna que ya nació en ti tiene que ser vivida por ti si no si no entonces no se logra el propósito de Dios esas buenas obras fueron preparadas para glorificar a Dios así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que viendo vuestras obras glorifiquen al Padre que está en los cielos nuestras obras glorifican al Señor Pablo decía que todos estaban maravillados porque el blasfemo el perseguidor ahora se ha convertido al Señor y está predicando el Evangelio y está sufriendo por causa de Cristo y dicen Gálatas y la gente glorificaba a Dios en mí y la gente glorificaba a Dios la gente glorificó a Dios en el blasfemo en el perseguidor en el injuriador después que Dios hizo la obra en el blasfemo la gente debe glorificar a Dios en tu vida amén aleluya amén por eso Dios enfatiza en esta casa somos una casa profética porque es el don que prevalece entre nosotros localmente por eso el énfasis en vivir el reino no tanto en conocerlo y en predicarlo sino en vivirlo porque el profeta vive primero antes de predicar a los demás que hay que vivir y por eso el énfasis Dios en los últimos meses no sé que tiempo para acá me ha hecho ver eso una cosa es pasar el examen en Cristo que ya cualquiera lo pasa porque es por gracia en el sentido de que alguien lo hizo por nosotros la santificación por el Espíritu también es por gracia porque todo es por gracia pero yo tengo que someterme al Espíritu yo tengo que caminar con el Espíritu yo tengo yo tengo que vivir en el Espíritu andar por el Espíritu someterme al Espíritu contribuir al Espíritu pero yo no puedo entristecer al Espíritu Santo de Dios cuando sucede eso cuando Él insiste en nuestro interior para que sometamos nuestra voluntad al Señor amados escuchen separemos una cosa de la otra hay una obra que ya Cristo hizo por nosotros y nosotros no participamos ya dije que aún aceptar a Jesús fue una obra de Dios porque estábamos muertos y nos hizo nacer para darnos fe para que nos convirtiéramos a Dios y eso fue una obra nosotros participamos en el sentido de que puso el querer como el hacer en nosotros y nos convenció de pecado de justicia y de juicio en ese sentido participamos pero en los demás nosotros no hicimos nada porque estábamos muertos pero en el presente óyelo bien a veces le pedimos a Dios Señor ven de de arriba y libérame Señor ven de de arriba Señor y haz una obra y dice Dios no no recuerdan ustedes las vírgenes prudentes y fatuas recuerdan que las fatuas no guardaron aceite y después a última hora vinieron a decir a las prudentes danos aceite y ese no podemos no solamente no podemos porque se nos va a acabar nuestro aceite sino porque escúchenme los rasgos adquiridos a través de una experiencia personal con el Espíritu no son transferibles yo paso mi vida entera sometiéndome a Dios y Dios logra algo en mi tú puedes pastor deme eso yo no te lo puedo dar esa es mi experiencia esa es la obra del Espíritu Santo en mi y el también quiere hacer una obra individual en ti eso no es transferible tú puedes transferir tú puedes transferir la unción la unción del don espiritual pero tú no puedes transferir la unción del carácter la unción del fruto del Espíritu yo no te puedo poner la mano si soy un hombre lleno de amor y decirte recibe amor tú no puedes recibir amor el único que da amor es Dios yo no te puedo dar amor yo te puedo amar pero yo no te puedo impartir amor yo no te puedo impartir fe yo no te puedo impartir integridad eso lo hace el Espíritu Santo es una obra entre tú y el Espíritu Santo ahí no hay otro mediador así como tenemos un mediador para la salvación tenemos un mediador para la santificación para la obra intrínseca para la obra que Dios está haciendo aquí para luego terminarla ya el día de Cristo darle un aplauso al Señor podemos entender que los rasgos adquiridos en la experiencia con el Espíritu Santo no son transferibles yo no te puedo dar ese aceite yo no puedo sacar de mi lámpara para darte aceite a ti tú tienes que acumular aceite porque hay aceite para ti tú tienes el hombre nuevo tú tienes el Espíritu Santo deja tu vagancia despiértate tú que duermes antes que venga el clamor de medianoche y se oiga la voz el esposo está aquí salita a recibirle aleluya amén entonces Dios me dice una cosa es pasar el examen de Cristo y otra cosa es pasar el examen del Espíritu Santo porque aquí yo participo con el Espíritu en una obra permanente en una aquí yo aquí yo estoy activo en la santificación yo soy un agente activo con el Espíritu Santo por eso Dios está hablando como está hablando por eso Dios echa a un lado las notas para aplicar la palabra para sacudirnos para estremecernos ¿por qué? porque Dios dice yo no voy a venir del cielo a impartirte algo que tú mismo no quieres recibir porque no me quieres dar tu voluntad es a través de la voluntad que yo voy a hacer lo que quiero hacer en ti no te voy a violar el diablo te posee y se adueña de tu vida y te ata y te arrastra y como dice el profeta el diablo te mete en la cárcel y bota la llave pero Dios no Dios no es así el Espíritu Santo dice dame hijo mío tu corazón dame tu voluntad yo quiero obrar en ti pero yo quiero tu consentimiento yo quiero tu aprobación yo quiero tu entrega yo no te quiero violar por eso es necesario que para yo reinar en ti y ser señor de tu vida y santificarte y lograr que la victoria de Cristo llegue a tu vida en una experiencia personal tú tienes que entregarme tu voluntad no te voy a violar esto no es como abra calabra no esto no es como ábrete sésame esto no es como abrir el mar rojo un milagro de Dios si la obra de la Espíritu Santo es un milagro pero con consentimiento consentimiento y usted dice pero pastor como lo voy a lograr sin él y entonces Dios te dice no tuviste aquí el domingo que dice que él pone el querer como el hacer por su buena voluntad el ayuda es que te pone el querer y te pone el hacer pero tú tienes que entregar la voluntad lo más difícil para decidir es querer por eso estamos hablando de que los deseos gobiernan la voluntad que yo dije Efesios 1 3 2 digo perdón 2 3 dice que en otro tiempo nosotros que dice ahí vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos nuestros caprichos emocionales y nuestros y nuestra manera de pensar nuestros pensamientos gobernaban nuestra voluntad y el Señor dice yo no quiero que sean los deseos de tu carne ni de tus pensamientos lo que gobierna en tu vida sino mi voluntad gobierna la tuya y yo voy a querer yo quiero poner en ti el querer como el hacer por mi buena voluntad cuando usted entiende eso usted ora correctamente como el Señor me lo ha revelado por lo menos en parte digo en parte porque yo sé que hay mucho que aprender pero me ha revelado eso cuando yo estoy diciéndole a Dios yo le digo a Dios cuando hay algo que entiendo que no agrada a Dios yo le digo al Señor Señor no es suficiente que tú me perdones tú tienes que obrar a mi favor porque recuerda lo que dije ayer creo que fue que yo le decía a Dios prométeme que tú vas a evitar que yo te falle porque sin Él nada podemos hacer pero nosotros Él nos respeta y aunque tiene derecho sobre nosotros porque Cristo logró ese derecho porque nos redimió y nos compró con su sangre pero dice que hay un pueblo que se somete a Él voluntariamente en el día de su poder y todo lo de Dios es voluntario ofrendas voluntarias entrega voluntaria renuncia voluntaria oiga la palabra voluntaria viene de entregar la voluntad a Dios en otras palabras Dios pone el querer en este momento a través de la palabra Él está poniendo el querer porque porque el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado de justicia y de juicio lo primero que Él hace es que trae convicción a tu vida yo estaba así de momento el Espíritu Santo hoy dice toma la libreta yo tomo el celular en las notas y comienzo a escribir muchas veces los sermones que predico están todos nomás tengo que sacarlo y ponerlo porque están todos Dios me dicta los mensajes y el Señor el Señor me dictó y me dice o sea necesita convicción para entregar la voluntad convicción convicción los deseos te arrastran pero la convicción te da la victoria el diablo funciona con deseos de la carne y Dios Dios obra con convicción del Espíritu convicción convicción no resolución como a principio del año después de Navidad resolución este año voy a hacer ejercicio comienzo en enero y en febrero me olvido no, no, no no funciona así no, no funciona así son ilusiones son ilusiones la vida cristiana no es una ilusión no es una ilusión Cristo cuando murió por nosotros ¿por qué creen ustedes que Juan dice y yo estaba allí y salió de su costado sangre y agua porque estaba estaba respondiendo a los docetistas que no creían en que en la naturaleza física de Cristo porque los griegos pensaban que la carne es pecaminosa y que el cuerpo el alma quiere liberarse del cuerpo el cuerpo es pecaminoso por consiguiente Cristo no pudo venir en carne si era el hijo de Dios no podía ser carne porque la carne está contaminada entonces ellos decían que la que la la naturaleza física de Cristo era una apariencia por eso tiene la palabra docetismo significa una apariencia o sea tú lo veías un hombre pero no era un hombre una tontería y Juan dice que todo aquel que no cree que Jesucristo vino en carne hablándole a ellos no es de Dios y dice y dice en el evangelio yo estaba allí y le metieron en el costado salió sangre y agua yo te quiero decir que si salió sangre y agua la guerra fue real no fue imaginaria Cristo sudó sangre Cristo Cristo sufrió fue bofeteado escupido maltratado Cristo fue tentado por el diablo con en la misma en la misma tentación con las cuales el diablo venció a nuestros padres fue una batalla titánica fue real y así es la batalla tuya real y Pablo lo dice nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principado potestades gobernadores de las tinieblas y dice armaos de toda armadura de Dios todas todas las armaduras porque la guerra titánica es real armate cristiano por eso yo no creo en este cristianismo de todo confesión yo creo en la confesión pero cuando hay fe y cuando hay madurez pero eso es abra calabra en el nombre de Jesús yo no estoy enfermo y me estoy pudriendo por dentro no, 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 la fe no niega la realidad Hay una realidad Estamos peleando con principados Potestades y gobernadores de las tinieblas Y nuestra naturaleza está enferma Desde la planta hasta los pies Y nuestra mente de continuo al mal Y estamos desviados Así que andamos Así que ponerle freno a nuestra naturaleza A través del hombre nuevo Por el Espíritu Santo Y con las armas de nuestra milicia Que son espirituales Poderosas en Dios Para destruir fortaleza Y sabe lo que es fortaleza Fortalece con una debilidad Se sigue fortaleciendo, fortaleciendo, fortaleciendo Y se vuelve un muro Cuando usted alimenta algo Usted comienza con Ay si eso no es nada total Y comenzamos con tonterías Justificando las cosas Pero después el diablo pone un muro Y otro muro Y después convierte en una fortaleza Yo prefiero que antes que el diablo Ponga un muro Pues yo salir De la ciudad Para que el no me tenga cautivo Allá adentro ¿No creen ustedes que es sabio eso? Pero no esperemos Que el mal se fortalezca Tanto en nosotros Que Dios tenga que movilizar El cielo entero Para liberarte Hermanos Es Dios que libera Pero libera Con tu participación Si tú no le dices Señor Aquí estoy Ya Dios Mira La vida dice que el que está en nosotros En Dentro Es más poderoso que el que está en el mundo En otras palabras En estas palabras Aunque tú tienes un hombre viejo Ahí adentro Que está viciado Dañado Inclinado al mal Y que tú tienes Que pelear contra él El que está dentro de ti Más allá En el hombre nuevo Es más poderoso Que el hombre viejo Y que todo lo que está alrededor Tentándote El que está en nosotros Es más poderoso Que el que está en el mundo En otras palabras Hay en ti un poder Que no hay manera Inefable y gloriosa Y yo no estoy aquí hablando De dándote ánimo Como te dicen Los motivadores Hay No usamos Ni el 10% De nuestra capacidad mental Hay vastas Esferas Intactas En toda vida humana Levántate Que tú puedes Sueña No, 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 no Yo estoy hablando De la palabra de Dios No la palabra de viejas Sino Que estaban Parlando Hablando En un salón de belleza Te estoy hablando De la palabra de Dios Util para enseñar Para redarguir Para corregir Para instituir En justicia Y hacer que el hombre de Dios Sea enteramente perfecto En toda buena obra Cuando digo perfecto No Impecable Porque el único Impecable Es Cristo Y eso Lo logramos En Cristo Porque Dios Nos ve impecable Y cuando Cristo Venga Seremos Si Intrínsecamente Impecable Cuando Él saque Esa naturaleza Perversa De nosotros En el día De su glorificación ¿Cómo es posible Que somos débiles Siendo más fuertes Que el diablo O no dice Que somos Que el que esté En nosotros Más poderoso Que el que esté En el mundo ¿Cuántos creen eso? Eso suena bonito Como para Para la bodega De lucha Pero en la vida real Dios quiere que sea Una realidad en ti El diablo Vive de apariencia Porque en el mundo Todo es apariencia Y el diablo Usa Tus debilidades Como una apariencia De que Él es más fuerte Que Dios Pero la realidad Es otra cosa La realidad No es una apariencia Cuando el diablo Le dice A todos Mira Yo lo tengo A todos cautivos Hacen lo que yo quiero Mira como se arrastran Dile eso solamente Es una apariencia Porque aquí está En mí Jesucristo Te venció Hace 20 siglos Y te quitó Las armas Tú estás Desarmado Desarmado Y vencido Así La cabeza Celebra La victoria En Cristo Jesús Amas Amas Cuando fue Que Jesús Vio al diablo Que caía Del cielo Como un rayo ¿Saben cuándo? Cuando los 70 Vinieron victoriosos Y le dijeron En tu nombre Los demonios Se nos someten Y apenas decimos En el nombre de Jesús Chillan Y venían Cuán poderoso Es tu nombre Y Jesús Le dijo Yo veía al diablo Como un trueno Que bajaba del cielo Pero una cosa No se alegra En tanto Que los demonios Se someten Alégrense Que vuestros nombres Están escritos En el cielo En otras palabras En otras palabras Yo no vine aquí Tanto a derrotar Al diablo Yo vine a llevarlos A ustedes Y al cielo Amén Porque el nombre Del diablo Y de los demonios Estaban escritos En el cielo Y fueron borrados Cuando se rebelaron Y ustedes Que eran rebeldes Como ellos Ahora su nombre Están escritos En el cielo Yo vine Yo vine No tanto Para derrotar Al diablo Sino para darle Mi victoria A ustedes Porque el reino De los cielos El reino De los cielos El triunfo De Cristo No es tanto La victoria Contra el diablo Sino la victoria Sino la victoria A nuestro favor El evangelio No consiste En la victoria Del reino De satanás Sino en el triunfo Del reino De Dios Por eso Por eso yo no creo En ese evangelio Que todo es el diablo El diablo El diablo El diablo El diablo Hable de Cristo Hay un anticristo Si Siempre ha habido Anticristos Pero porque habla Tanto del anticristo Y no habla De Cristo Porque hablando De Cristo Vencemos al anticristo Viviendo a Cristo Vencemos al anticristo Oye Esto está glorioso Acá Jaba Padre Aleluya Amén Diga conmigo Somos Somos Más Que vencedores Por medio De aquel Que nos amó Aleluya Aleluya Amén Amén Escucha Saben ustedes Por qué David Ganaba todas las batallas Porque David No solamente llevaba Armas A las batallas Llevaba A Dios En cada batalla Ven conmigo Señor Peleemos Lleva A Dios A tus guerras No vaya Solo Desarmado Ve con las Armas De Cristo Ve con las Armas De la milicia Esas armas Ya son Ya son Ya son tuyas Pero se hacen efectivas Cuando tú entregas Tu voluntad Para que Dios Lo pueda hacer En ti Porque tú no eres Tú no lo vas a hacer Dios lo hace En ti Lo que tú haces es Abrir tu corazón Para que Él venga Con su fuerza Y su victoria Y a través De su fuerza Y su victoria Tú puedas vencer Aquel que ya está vencido Como resistiéndolo Y como se le resiste Firme en Jesús Firme en Jesús Se vence al diablo Ay yo veo a Satanás Como un rayo Que cae Veo a Dios Sonreír Y veo a Cristo Amén 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 Aleluya Aleluya Amén Cuando Él Produzca en ti El querer Sé de tu voluntad Para que Él ponga El hacer Él toca y ama Él te trata De convencer Hijo esto no está bien Hijo eso Te está dominando Eso No No Esa no es nuestra herencia Nuestra herencia Es Cristo Y su victoria Dios quiere lograr Con nosotros Amados Tan sencillo Como entregar La voluntad Dios nos ha enseñado Mucho acerca Del hombre nuevo Y que Dios quiere Que vivamos El hombre Nuevo Nuevo Pero la manera De vivir El hombre nuevo Es andando En el Espíritu Y como se anda En el Espíritu Pues Participando Con el Espíritu En todo lo que Es el Espíritu Esta es La voz De Dios Y no haga usted Como hizo Atahualpa El indio Cuando Pizarro Le dijo Con la Biblia Que era la palabra De Dios Y en forma burlona Hasta la puso En el oído Y dijo Yo no oigo nada Y le dijo A los otros Este Pizarro Este Pizarro Saben que fue Pizarro No el conquistador Saben Este Pizarro Es un Es un hijo De Dios Claro Y va para el cielo Si Porque era católico Va para el cielo Si Y dice Atahualpa Pues déjenme aquí Que yo no quiero Estar desgraciado No dijo desgraciado Lo pongo yo así Pero para ti Y para mí Esta si es la palabra De Dios Esto es vida Hermano Dice Santificalos En tu verdad Tu palabra Es la verdad Como ser Santos Con la palabra Porque la palabra Me inspira Y me lleva Que yo crea Y me Y adquiera Por la fe La santidad De Cristo Lámpara Es A mis pies Tu palabra Ilumbrera Mi camino Tu me ilumina La palabra Me ilumina La palabra Es útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Y para instituir En justicia La palabra Fortalece La palabra Ilumina La palabra Inspira La palabra Convence Lo que pasa Es que hay que Entender Han visto Un drogadicto Peleando Por no Ingerir La maldita Sustancia Que dura Seis meses Y dice Estoy limpio Y después Cae de nuevo Y cae de nuevo Hasta que Piensa que ya no se puede Y que nunca se puede Porque el engaño Del drogadicto Es creer Que ya está limpio Estoy hablando De su cuerpo Entonces se descuida Así pasa Con los cristianos Dura un año Haciendo bien En un área Y gobernándola Cristo me libero Aleluya Gloria De va a saltarse Ha dicho Y el diablo En la acechanza Diciendo No Tu carne Está programada Para el mal En un descuido Tu vuelves A lo mismo En otras palabras Escúchame El Señor Nos manda A orar Y a velar Así como pasa Para la venida De Jesús También es en la vida Cristiana Velad y orad Para que no entréis En tentación Velad y orad Para que no entréis En tentación Entonces No es que usted Haga como Como aquella niña Que oraba Con un ojo cerrado Y otro abierto Y la mamá Un día abrió los ojos Y la veía Que siempre Estaba orando así Y la regañó Fuertemente Hija ¿Por qué haces eso? No, eso es lo que dice La Biblia Mami ¿Qué está diciendo Que dice la Biblia? Si Jesús dijo Velad y orad Estoy orando Pero con un ojo abierto Bueno Aunque da risa Hay que orar así Con un ojo abierto Pero el ojo espiritual No el físico Velad y orad Para que no entréis En tentación Si usted está fuerte Porque está lleno De la palabra Cuando llegue a la tentación Tiene autoridad Y convicción No No Te voy a ceder Porque el que está Conmigo ahora Es más poderoso El diablo No te puede vencer Bajo la unción El diablo No te puede vencer Bajo la unción Porque la unción Rompe el yugo Dice la palabra De Dios Y donde está la unción Hemos recibido La unción Del santo A través de Cristo Por el Espíritu Santo La palabra Usted se ríe del diablo Cuando usted está fortalecido En su hombre interior Por el Espíritu Óiganlo bien En su hombre interior El hombre nuevo Por el Espíritu Santo Que more en el hombre nuevo Señor no está enseñando Cómo vencer Aquí hay hermanos Que fueron Alcohólicos Y yo Hay uno Que me dijo Que cuando él anda Por la calle Y va cruzando Por la calle Y ve una botella De alcohol O de O de O de cerveza Corre para el otro extremo Y tiene años Limpio Un alcohólico No puede Entrar a una barra Diciendo Yo ya vencí Ja 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 No 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 Una persona Que acostumbraba A tener relaciones Sexuales Con prostitutas Después que Dios Lo libera No puede decir Me voy a la barra Ahora a predicarle A las prostitutas Pues yo te aconsejo Que tú vayas a predicarle A otros Déjale a las prostitutas A otras personas No sea que el viejo Hombre tuyo Se levante Con 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 el indio Y las flechas Con sabiduría Se edifica la casa O no Hay que ser sabio Hay que ser sabio Es pecado Confiar En su propia fuerza Porque nadie Es fuerte Por su propia fuerza Entonces Se nos dan Liberaciones Se nos dan Seminarios Y todo eso Sea administración Está muy bien Pero eso No nos va a ayudar A vencer Lo que nos ayuda A vencer Es el día entero En otras palabras Una persona Que está atada No se puede Dar el lujo De descuidarse Tiene que andar Veinticuatro Horas Descansando En Dios Amén Amén En la cama Descansando con Dios Con los ojos abiertos Para que no Vengan El diablo Verando Y orando Descansando En Dios Pero resistiendo Pero resistiendo Al diablo Para que huya De mí Firme en la fe Firme en la fe Es que se resiste Al diablo Según la Biblia Y Dios Y Dios nos está diciendo Cómo hacerlo En un sentido Es sencillo Porque Dios Está con nosotros Porque tenemos El consejo De la palabra Porque ya tenemos Un hombre nuevo Que es Cristo En nosotros Que es más poderoso Que el viejo Que está adentro Y que el otro Que está afuera En el mundo Pero hay que andar En el que es más fuerte Hay que andar En el que venció No andar en el vencido El diablo está el vencido No ande en el diablo La carne fue vencida No ande en la carne Cristo venció Ande en Cristo El Espíritu Santo Venció Ande en el Espíritu Y es una obra constante Usted no se puede Darle el lujo De descuidarse Es constante Y siempre Es que tengo 10 años Ya yo me olvidé De eso Yo vencí Si usted venció Es cierto Pero acuérdese Que usted Escúcheme Escúcheme Su confianza No debe estar En su victoria Sino en la victoria De Cristo Amén 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 Pablo decía Yo sé Que en mí No mora el bien Y tú que dices Y tú que dices Y si en mí No mora el bien Pues yo tengo que Ser vigilante Con eso que está ahí Con mucho cuidado En otras palabras La victoria Contra el mal Está En andar En el Espíritu Porque el Espíritu Te guía A la victoria De Cristo En otras palabras Entregarle la voluntad Al Señor No es un acto De un momento Es una Es una acción Continua Como lo dice El original El que sigue Perseverando En Cristo Sigue teniendo Vida eterna El que sigue Entregando La voluntad A Dios Sigue venciendo El mal Es constante Y nosotros De la única manera Que somos Constantes Es Montándonos Con el constante Con Jesús Amén Alimente Alimente Su hombre nuevo De esa manera Usted se fortalece En su hombre interior Por el Espíritu Y dice Pablo Para que habite Cristo Por la fe En vuestros corazones Arraigados Y cimentados En el Seamos capaces Con todos Los santos De entender La super eminente Grandeza De su poder Y la esperanza A la cual Hemos sido llamados Y sobre todo Entender El amor de Dios Que excede A todo conocimiento Y conocer El amor de Cristo Que excede A todo conocimiento Para que sea lleno De toda la plenitud De Dios Den un aplauso Al Señor Amén Arraigados Significa Echar raíces En el Arraigados Y que sigue diciendo Y cimentados En el Cimiento es Nos habla De una construcción De un edificio Echar cimiento Arraigados Arraigados Es raíz Raíz ¿Han visto Las raíces De un árbol? Wow Yo a veces Me pongo a pensar Wow ¿Han visto? Hay árboles Hermanos En California Que tienen Miles de años Y hay árboles Tan altos Que yo no sé Si son 100 metros Para arriba Si usted Si usted Escuchen Si usted trata De ver Sus raíces Son profundas Pero jamás Van a ser Como su crecimiento En otras palabras En otras palabras Entre más Profunda Esa es la raíz Más alto Es el crecimiento Entre más Arraigada A la tierra Entre más Cimiento Tiene un edificio Porque ahí dice Arraigado Y cimentado Está hablando De cimiento Amén Saben ustedes Que Las torres gemelas Tenían Oigan bien Escuché Nueve pisos Hacia abajo Nueve pisos Pisos Hacia abajo Ese no era el cimiento Piso Era parte del cimiento De acuerdo A como va a ser El edificio Se calcula El cimiento Entonces Si usted quiere Entregarle la voluntad Tal Señor Para tener Esa victoria Y que llegue A usted Vivirla Y no ser Una apariencia De victoria Con una confesión Religiosa Y un aleteo No, no, no No, no Sino real Real Cristo es real Su salvación Es real Su hombre nuevo Es real La derrota Del diablo Es real Y mi triunfo También es real Yo no vivo De apariencia Yo vivo En la verdad Lograda Por Cristo La victoria Lograda Por Cristo Arraigados Y cimentados En el Seamos capaces Con todos Los santos De entender Ayer hablamos Del entendimiento De entender Solamente Arraigados Y cimentados Somos capaces De entender El amor De Dios Sumerjas En Dios Solidifique Su edificio En Dios Y los demás Será resultado No hay nada Que agrade Más al padre Que un cristiano Que vive La victoria De Cristo Wow Yo quisiera Decirlo Como lo veo Como se siente Un padre Que trabajó Tanto Para dar herencia A su hijo Y su hijo No quiere la herencia Y vive Como un indigente Pidiendo en las calles Cuando es rico Como Como se siente El padre Yo trabajé Toda mi vida Para darle Riqueza A este muchacho Menosprece A la herencia Y se va a vivir Como un hijo Pródigo Perdidamente Tiene sentido El diablo Se ríe Y Dios Llora Cuando los cristianos Se pasan cantando La victoria De Cristo Que no tienen Que yo dije El diablo Se burla Y Dios Llora Victorioso En Cristo Victorioso En Cristo Aleluya Aleluya Y el diablo Esperándola Vente acá Que te estoy esperando Con tus vicios Y tus Ataduras No Basta Ya No Digamos Como dicen Los judíos Con el holocausto Nos volverá A ocurrir Otra vez No Una vez más Ya se acabó Dios La más Esa va a ser La adoración Que más Va a alegrar A Dios Ver que lo que Cristo hizo por ti Es efectivo En tu vida Porque entonces No seré en vano Ya Dios Está cansado De ver al diablo Celebrando Tu derrota Cuando tú eres Más que vencedor En Cristo Jesús Y el derrotado Es él El diablo Tendrá tiempo En el infierno Para llorar Su derrota Así Que tú puedes Vivir En la tierra El cielo Para vivir Celebrando La victoria Dale aplauso Esas son las Ocurrencias Del Espíritu Santo El diablo Tendrá Tiempo En el infierno Por millones De años Para llorar Su derrota Pero la iglesia Debe celebrar Siempre Los triunfos De Cristo Y la mejor Manera De celebrarlo Es creyéndolo Y viviéndolo Dios también Dejó a un lado El mensaje Hoy Y se fue Por la vía De la aplicación Y le doy Gracias A Dios Amén Amén Yo voy a orar Como hago siempre Por los hermanos Y después Voy a orar Por ustedes Siempre lo hago al revés Pero hoy voy a invertir Y yo te quiero decir A ti mi hermano Que Dios ha hablado De esta manera Por causa tuya No solamente Por causa de nosotros Porque el Dios Del cielo Te ha amado Desde antes De la fundación Del mundo Y ni a su propio hijo Lo escatimó Sino que lo entregó Por ti Y pregunta El apóstol Como no Dará A favor tuyo Con el Todas las cosas Después De la victoria Lograda por Cristo Lo más importante Para Dios Es que esa victoria No solamente Sea tuya En el trono De Dios Sino aquí En la tierra Aquel que venció Adán Y que también Nos venció A nosotros Fue vencido Por nuestro hermano Mayor Jesucristo Y Dios Quiere Que esa victoria No sea una apariencia Y una proclamación Triunfalista Como sucede En muchos púlpitos Y en cultos Sino no A victoria real Que cuando Digamos Esto sea verdad Todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece Yo oro a Dios Que esa victoria De Cristo Llega a tu vida Hoy Y que permanezca Contigo Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página Web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Nos despedimos Nos despedimos Te bendiga Nos despedimos Nos despedimos Nos despedimos Nuestra página Vene La irgendJe�� Nos despedimos Nuestra página